Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis penas Nunca sabré en qué viento llegó este querer Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos por siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven así a mí y así el día vendrá y amanece por ti Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos por siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven así a mí y así el día vendrá y amanece por ti La luna de miel, luna de miel Luna de miel